¡Suscríbete al canal! ¡Scrápenlo, tontos! ¡Spike! ¡Spike! ¡Fluttershy! ¡Suscríbete al canal! ¡Yo la tomaré! ¡Al fin! ¡Más poder del que pude haber imaginado! ¡Scríbete al canal! ¡Scríbete al canal! ¡Scríbete al canal! ¡Ésto va a estar del lujo! Tuve que superar muchos obstáculos esta noche Solo para poner mis manos en esta corona Y realmente debió ser mía desde el principio Pero dejemos este pasado En el pasado Yo soy su princesa ahora Y ustedes me van a ser leales ¡A mí! Reúnanlos y llévenlos al portal Te diré la verdad Estaba mintiendo al decir que iba a destruir el portal No quiero gobernar esta patética y tonta escuela Yo quiero ecuestrear Y con mi propio ejército de adolescentes de apoyo ¡Voy a obtenerla! No, no lo harás ¡Ay, por favor! ¿Qué crees que harás exactamente para detenerme? ¡Yo tengo magia! ¡Y tú no tienes nada! ¡Nos tiene a nosotras! Vaya, la pandilla realmente ha vuelto a reunirse otra vez ¡Ahora pártense! Twilight ha intentado interferir con mis planes demasiadas veces hasta ahora ¡Necesito encargarme de ella! ¿Qué? La magia contenida en mi elemento logró unirse con los que ayudaron a crearlo Honestidad Amabilidad 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 Risa 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 Generosidad 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 Lealtad Magia Magia Junto con la corona Crearon un poder más grande de lo que podrías imaginar Pero es un poder que no tienes la habilidad de controlar La corona puede estar en tu cabeza, Sunset Shimmer Pero no puedes usarla Porque no posees la magia más poderosa de todas La magia de la amistad ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Aquí y en ecuestrias Es la única magia que puede unirnos a todas No ¿Qué pasa? ¡Ah! 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 suk ¡Gracias! Nunca vas a gobernar en ecuestria Todo el poder que hayas tenido en este mundo se ha ido Esta noche le mostraste a todos quien eres en realidad Mostraste lo que hay en tu corazón Lo siento Lo siento mucho No sabía que había otra manera La magia de la amistad no solo existe en ecuestria Está en todas partes La puedes buscar O puedes estar sola para siempre La elección es solo tuya Pero... Pero lo único que he hecho desde que llegué aquí es separar a todos No sé ni lo más mínimo sobre amistad Apuesto que ellas te enseñarán ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.